¡Ah! ¡Lesbiana! Hermanos, ya vamos para el café, un poquito tarde. Mira a quién nos dejaron subir al autobús, y se tuvo que quedar. Voy a buscar un lugar donde vendan. Me recomendaron las gorditas de maíz quebrado. Primer día de trabajo en Gangnam K-Pop Café, y voy tarde. Bueno, seguimos en las compras, ¿ahora qué vamos? ¡Adiós, dios, chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro Doyume. ¡Bienvenidos a un vlog! Nos vamos a Querétaro, ven, te cuento toda la patoaventura. Ya ves que mis comadres de Gangnam K-Pop Café en... En Corea, te iba yo a decir. ¡Ay, me fui a Corea un fin de semana! ¡Ay, la pudiente! Pues ya ves que mis comadres de Gangnam K-Pop Café, Allí en los Querétaros, me invitaron a la reapertura de su cafetería. Y entonces, pues, yo que me voy a los Querétaros. Mira, agarré mi caja de huevo, eché todas mis pelucas, Eché todos mis rebosos, mis tacones, Y que me voy para los Querétaros. La verdad es que, que fantasía. Porque pude conocer gente muy bonita, Gente a la que tenía muchísimas ganas de conocer, Como por ejemplo, Gisela, Que llevo años siguiéndola en YouTube. Entonces, pudimos hacer match, Todos, hermanas, me la pasé increíble. Yo salí de aquí de mi casa, El viernes de la semana pasada, por la madrugada. Jueves en la noche yo todavía grabé, Me puse a hacer mis videos, Fui a hacer unas compras, Porque ya saben, como mujer oaxaqueña, Una no puede ir sin el regalito oaxaqueño. Y dije, por lo menos, Una cajita de chocolates le voy a llevar a mis comadres, Para que se hagan su chocolate con agua, O su chocolate con leche. Y claro, yo estando allá en los Querétaros una noche, Pues dije, aprovechándoles voy a hacer su chocolatito. Y ahí me tienen a mí, ahí en la cocina de Jessy, Haciendo chocolate. Ay, qué barbaro, yo de invasora. Me fui de mi ciudad, hacia la ciudad de Puebla, Porque, pues no hay autobús que me lleve directo hasta los Querétaros. Hermanas, ya vamos para Querétaro. Ya vamos en el bus. Bueno, todavía no vamos para Querétaro. Vamos primero para Puebla, Porque de mi rancha alegre a Querétaro no hay directo. Teniendo tantas cobijas en casa, Teniendo el San Marcos, la cobija del tigre, A mañana se le olvidó traer una cobija. Y vengüencho. Tuve que comprar una cobija, carísima de París. Pero bueno, con tal de que no me vaya a dar el aire en las piernas. Porque un mal de aire en piernas es malo. Te deja con la patita chueca. Y yo, chueca de la cabeza, ya estoy. De aquí a Puebla son como cinco horas más o menos. Cuatro horas. Pero dependiendo cómo esté el tráfico. Y estoy cerca del baño por aquello de que se me da chorro. Por cierto, nada más les quería decir que me descargué varios capítulos de varios K-Drama. Para no irme aburriendo. Oye, aunque no dormí, no me dio tiempo a acabar de editar el video. Que tenía pensado subir hoy. Entonces, en cuanto llegue ya a los Querétaro, Yo en chinga loco me voy a poner a editar y a subir mi video. Lo que a mí me encanta de ir hacia el norte del país es que hay camiones de doble piso. Del centro del país. O sea, como de Ciudad de México, Puebla para el sur. Nada de eso. Ojalá hubiera autobuses de doble piso donde vas todavía incómoda. No, hombre. Así vienes apretada y con gotera todavía. Porque a mi regreso me tocó traer gotera. Ay, no. El carro carísimo. Y aparte con gotera, figurate. A mí me encanta viajar en carretera. Yo vivo la fantasía cuando viajo en carretera. Porque me pongo mi audífono y voy yo viendo la ventana melancólicamente. Haciendo mis propios videos musicales de mi cabeza. ¡Estoy loca! Yo llegué a Querétaro el viernes como a las 4 de la tarde más o menos. Porque son 8 horas. Me fue a recoger uno de los colaboradores del café junto con Caramelo. Otro de los invitados al evento de la reinauguración de Gangnam K-Pop Café. Inmediatamente Caramelo y yo, amigas, hermanas. Uy, no. Además, compartimos habitación esa noche. Esa noche salimos a caminar. La verdad es que ese día no les grabé nada porque iba yo bien cansada. De todo el viaje la varice bien hinchada. La rodilla, mira, tan mal parecía el tobillo. Entonces dije, ay, hoy, hoy me voy a dar mi tiempo. Además, llegué a editar y a subir video. El día del evento iba a ser el sábado. Sábado y domingo. Un nervio que me cargaba yo, comadre, que el ojo tembloroso. Porque yo dije, donde no vaya nadie, bendito Dios y gracias a todas mis comadres K-popers. Que se levantó el evento. Porque, hermanas, llegaron un titipuchal de gentes y un chorro de gente a pedirme fotografía. Yo creí que nadie me conocía en Querétaro. Oigan, hay mucha K-poper en Querétaro. Llegó mucha gente al evento. Hicieron las grandes filas. Eso parecía supermercado de liquidación cuando andaban las filas de gente. No se daba basto los meseros. Mira, hormiguero era eso. Hermanas, ya estamos listas. Ya nos vamos para Gangnam K-Pop Café. La verdad es que no les he grabado nada. Por aquí están las cosas de caramelo. Y no se los enseño porque está en chones. Ahí está. Ya se está maquillando. No me está grabando. ¿Qué creen? No se trajo la memoria de la cámara. Uy, no. Todo mal conmigo. Necesito un par de cachotadones ya. Como toda mujer oaxaqueña que no olvida su tierra, me traje chocolate mayordomo. Porque con chocolate mayordomo estamos todas en familia. Parecía que me están pagando, pero no. El ovni está muy básico. Yo vengo de negra. Allá atrás está caramela. ¡En chones! ¡Ah! ¡Lesbiana! Hermanas, estamos en búsqueda del Uber. Pero el Uber quedó atrapado detrás de la procesión. Y nosotras ya con el make-up, la peluca y el tacón. ¡Qué bárbara! ¡Ay, qué rico huele a copal! ¡Oye esto! Hermanas, ya vamos para el café. Fue un poquito tarde porque nos agarró la procesión. Ya la vieron. La procesión de Santiago Apóstol. Pero ya ahorita que lleguemos les grabó por allá. Del santo en caballo, dice. Del santo en caballo, dice caramelo. Le preguntó el señor del Uber. ¿Y de qué es la procesión? Dice caramelo de un santo en caballo. Y es que sí, Santiago va en su caballito. ¿Crees que se llame Tiago? ¿Tiago? Porque es un San. O sea, como dentro de los santos. Su apodo es... Ah, mira, ahí viene el Tiago. Ajá. Como que San Pedro dice. ¿Qué anda, Tiago? Ándale. Se va a hacer más cool de todos, Santiago. ¿Y la gente que se llama Santiago? O sea, ¿se llama Santiago junto? San-tiago. Pues sí, ¿no? Nunca lo había pensado. Ah, sí, pues es todo junto. Ay, nuestras pláticas. Ya estamos en Gangnam K-Pop Café. Uy, ahorita andamos nosotras. Yo, miren, yo me siento la más bendecida. Y mira quién está allá. El Jin. Y de que Jungkook. Ay, no se ve. Aquí está, mamona. Entonces, ahorita ya está la gente allá, mamona. Allá hay gente, eh. O sea, yo nada más. Yo por ustedes. Ay, un chorro de gente. Ay, creo que la primera persona. Ay, están saludando. Creo que la primera persona le van a regalar algo. No sé qué. Vamos a salir, hermanas. Hacer la saludación. ¿Cuánto tiempo ya llevan en espera? Demasiada hora. Ay, vale la pena la espera. Yo sé que vale la pena. Yo ya vi lo que hay allá adentro. Y no saben. Saluden. ¿Hay más gente para allá? Sí. Ay, Cristo bendito. Pues, ¿qué hay o qué? ¿Qué están regalando? Que yo también quiero. Oli, saluden. Ay, no, hombre. No. Qué aguado. Un grito más fuerte. Ay, eso, mamona. Que se oiga hasta Corea. Yo viví mi fantasía de influencer, la verdad. Yo por... Les voy a ser bien honesta por un momento. Así dije, híjole. Es que qué tal que nadie me conoce en Querétaro. Y van a decir, ¿quién es esta pinche vieja loca? Ah, hace videos. ¿Y de qué? ¿Dónde? ¿Quién la invitó? ¿Quién es esta nada quebrienta? El día del evento, para empezar, yo me sentí muy opacada con todas las grandes celebridades que llegaron a la reinauguración. Porque todos iban bien producidos, con sus grandes outfits, cabellito peinado, harto maquillaje. Y yo, en mi ropa de cuidado con el perro, ahí toda básica, toda simplona. Pero qué chistosa. Pero qué chistosa llegué yo, la verdad. Y mira, la gran personalidad, la bonita foto, el así, el corazoncito K-popper. Cuando llegué y varios de los que estaban formados me empezaron a saludar. Dije, ¡ay, Cristo bendito! Ya cumplí con la cuota. ¿Ya me puedo sentir yo tranquila? ¿Ya puedo yo pedir un frappé a gusto? Porque ya cumplí con la cuota de gente que vino a verme. No, pero ya en serio, hermanas, de verdad. Qué fantasía y qué bendición. Porque sí hubo muchísima gente en el evento. Afortunadamente se acabó todo. Antes de que cerraran el sábado, el primer día del evento, tuvieron que ya no dejar entrar a gente porque ya había acabado la comida. Yo vi que mucha gente se llevó mucha mercancía. Yo estaba muy contento porque pude conocer a muchos de ustedes por la gente con la que conviví. Porque mira, anduve, come y come ramen. El primer día del evento, que fue el sábado, conocí a Jayden. Bueno, ya había conocido a Caramelo. Conocí a Flor Jarocha. Qué bien me cayó mi comadre. Qué... Las más... Las más come gente fuimos. Pero andamos risa y risa. La Flor Jarocha, la Jessy, la Gisela, yo la Shiro, la... Ay, pobre de Caramelo. Hizo un chiste muy malo y nos lo agarramos de carrilla toda la noche. Conocí a Rosy también. Este sábado terminamos ya tarde. Nos fuimos para el hotel. Antes de terminar, pues fuimos a cenar taquitos. Porque Jessy, muy amablemente, nos invitó la taquiza. Y ya de ahí nos fuimos al hotel. La verdad es que yo dije, pues voy a llegar un ratito a putear en la aplicación. Voy a llegar a putear en el hotel. Ay, no, hermano. Ya estaba yo bien cansada, eh. Terminé muerta. Yo terminé rendida. Ya ni dice a qué hora me dormí. Pero me desperté como eso de las 4 de la mañana. Porque la habitación de arriba en la que yo estaba. Qué gozadera tenían los huéspedes de arriba. Porque se ve, hermana, que estaban teniendo el triunfo. Que hasta envidia y antojada terminé. Porque yo nada más escuchaba cómo se arrastraba la cama. Y dije, Cristo, a esa que tienen allá arriba, me la van a desarmar. Yo dije, ahorita les voy a ir a decir a los de recepción que les cobren. Por lo menos la pulida del piso. Porque bien rayado ya dejaron el azulejo. El segundo día, antes de irnos al evento, fuimos a desayunar al mercado. Porque el segundo día ya estaba Flor Jarocha. Ya estaba Jayden. Ya estaba Rosy. Estaba Caramelo. Estábamos Joyes. Y estaban otros dos invitados que llevó Rosy. Entonces pues decidimos ir a desayunar al mercadito. Nos adelantamos, Flor Jarocha, Caramelo y yo. Y decidimos irnos a tomar unas fotitos por ahí. Que eso sí se los grabé. Hermanas, segundo día en Querétara. Aprovechamos porque la entrada al café, al evento va a ser hasta como la una de la tarde. Entonces ahorita vamos a dar un recorrido. Venimos en Influencer, allá está Flor Jarocha grabando su videa. Y de este lado está Caramelo Chan. Nos vinimos a tomar unas fotos y unos videos. Ay, es un sarco. Y no, 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 Paco y Lucas. Ay, un perrito. Ay, hoy te les voy a poner el video del perrito. Vamos a andar dando una vuelta todo por el centro. Vamos a ir a desayunar. Yo creo que vamos a desayunar al mercado. Algo como muy típico de acá. ¿Por qué cuando llegamos comimos hot, güey? Imagínense ustedes la grosería mía. ¿Desayunas? Lucas. Hola, Lucas. Uy, qué guapo, Lucas. Lucas. Hola. Ay, qué precioso. Ay, mamela. Ay, ay, ay. Lucas, la patita. Oigan, ese día que llegamos ya no les enseñé la callecita en la que está el hotel. Ay, qué fantasía, el cielo. Ay, les estoy regalando un bonito protector de pantalla. Se los voy a poner hasta y miren. Eh, ale, captura. Entonces, ah, ahorita les grabo ya con más delicadez. Está bien más así, más pro. Pero, básicamente, este es el hotel. Mi habitación está justo detrás de la piscina. Llegamos al mercado de Querétaro. Vamos a ir a desayunar. Estamos ahorita en la zona de las ropas. De los ropajes. De los ropajes. De los grandes ovnis. Ay, mira esto. Es una pijama. Vamos para allá. Vamos a buscar dónde vamos a comer, ¿ok? ¿Qué anda? Jalan unos taquitos de chicharrón. Ay, sí se antoja. Hermanas, ya estamos en la parte de la comida. Ay, vimos un puesto de barbacoa. Que Cristo bendito. Ay, sí se antoja, ¿verdad? Unos taquitos de barbacoa y un consomé. Ay, ya, donde veo el chorro de gente. Ay, llegamos a las barbacoas. Ay, aquí hay cazuelitas también, miren. Ay, pero sí se antoja una barbacha, hermanas. Sí, dos tacos de barbacoa, por favor. Y este, bueno, que sean tres mejor. Tres tacos de barbacoa, sí. Sí, por favor. No importa aquí paraditos. Ay, y miren el consomécito. Debimos de habernos arcoizado para poder comer más rico y la barbacoa. Andar crudas, dices. Para el consomé. Ay, qué rico. El segundo día del evento, que fue domingo, la verdad es que fue igual de gente. Fue un chorro de gente, de verdad. Hermanas, kpopers de Querétaro, doramaníacas de Querétaro, se la rifan. Hay un chingo de kpopers y hay muchísimo talento de dance cover. Yo quedé, pero mira, fría, helada y hasta el suelo. Mierda, terminé yo allá. Porque hay muchísimo talento. Unos grupos de dance cover que fueron a participar. Y varios de los que hacen dance cover ven los videos. Yo quedé muy impresionado. Ay, hermano, les mando un beso grandote, de verdad. Muchas gracias. Porque les digo que sí me daba un poquito de miedo que pues nadie fuera a verme o que nadie me conociera o que nadie viera los videos allá en Querétaro. Iba yo a quedar como la piora ahí. Yo de que... ¡Hola! Me llevaron regalitos que eso ya los vamos a estar abriendo en otro video. Vamos a hacer un video de chisme y abriendo regalitos. Porque también mis comadres de Gamdan Kpop Cafe me dieron regalitos. Ahí vienen en una bolsa. Todavía no los he abierto. Ese día el Uber nos canceló como cuatro veces. El chiste es que terminamos llegando bien tarde al evento otra vez. Ya había gente cuando nosotros llegamos. Pero llegando y a chambear, ¿eh? Llegando y luego a grabar, a tomarnos la foto, a hacer la bonita dinámica. Hubo regalos. Los grandes patrocinios de Samsung que por cierto, mis comadres de Samsung me dieron por ahí un regalito que se los voy a estar subiendo a mis redes sociales. Además, se los puedo enseñar. Por cierto, si ustedes son usuarios de Samsung, chequen el nuevo servicio que tiene Samsung para sus usuarios en el que ustedes pueden reportar fallas en su teléfono. Si sus dispositivos están presentando algún tipo de falla, lo pueden registrar desde la aplicación. Para que el mismo servicio de Samsung haga una recolección o les pueda brindar ayuda desde este portal sin necesidad de que vayan a un centro de atención o a que vayan a un centro donde reparan los dispositivos. Entonces, de todos modos, toda esta información después se las voy a estar posteando a través de mis redes sociales. Pero, mis comadres de Samsung me hicieron llegar un bonito regalo a través de Gapnam K-Pop Café. La verdad, la mochila ya la utilicé. Está muy cómoda. Y, este... Por cierto, también por ahí tengo traigo cargadores, traigo audífonos y traigo un termo de Samsung. Pero me hicieron llegar también este bonito dispositivo que luego lo vamos a estar probando en mis historias de Instagram para que me sigan y sigan a mis comadres de Samsung en los hashtags y las cuentas que les voy a dejar por acá. Hermanas, segundo día en Gapnam K-Pop Café. ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué ventaja! En famosas. Aquí está Flor Jarocha. ¡Ay! ¿Cómo vas? ¿Cuántas veces nos cansaron? ¿Hoy un viaje a cruz y llegar? Pero ya ni es de Jesucristo. O sea, pensamos que iba por acción porque les tapaba por acción, pero no es una cosa bárbara. Hay Uber. En Uber. Sí, en el carátero, usen taxi. Sí, usen taxi. Es mejor. Porque el Uber te cance de la hermana. Pues nada. ¡Ay! ¡Ay! Se le cayó a alguien un ramen ahí. ¡Qué bárbara! Ahorita les voy a hacer un recorrido por las instalaciones porque creo que ayer no lo hice. Es que ayer andábamos más ocupadas. Pero, pues nada. Ahorita a mí vino mucha gente. Allá afuera hay gente. Todavía. ¡Holi! Ellos todavía no pueden entrar. Hermanas, miren. Este es el café. De noche se ve increíble. Y por ahí arriba ya está Caramelo amenizando el gran evento. Luego entran y de este lado mamona. Traca, tratra. Los grandes álbumes. La veladora para el amor. La Santa Ramona para el amor. Yo ya dije que esta me la voy a llevar para las Oaxacas. Miren. Por aquí hay más álbumes. La chancla. La bonita chancla de las Blackpink. Los álbumes. Las Lyspix. El bonito handbook. ¿Está a la venta? Disculpe, señorita. No. ¿Lo rentan? ¿Me lo puedo poner? A ver, hermanos. Aquí está toda la merch de los K-Pops. Las grandes fotocards. Uy, chica. Yo sí me voy a andar llevando la fotocard, eh. Robo hormiga que le dicen. Para que vean que yo hago labor de venta voy a atender. ¿Ahí quieres? ¿Cómo el nombre? Las dos estamos renanas. Ay, no, hombre, no. ¿Ves qué? Yo ando atendiendo. ¿Me voy a llevar mi comisión? Claro que sí. ¿Cómo van de tus videos? Ay, muchas gracias. Y yo... ¡Vámonos a ver parte en vivo! ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! Ay, me siento la más famosa. Hermanas, de este lado tenemos otros spots para tomarse fotitos. De este lado está el que a todo mundo le gusta. Está esta tina con pelotitas. Tenemos los de BT21. Y por allá hay un locker. ¡Oli! ¡Hola! Por ahí hay un locker lleno de cositas de BTS, de Big Bang. De 21. De 21 también. ¿Dónde está? ¡Ah! Reliquia. Ay, está pegada. Si no, ahorita me la llevo robo hormiga. Tesoros, tesoros. Vámonos. Ahorita se las voy a hacer perdida a la Gisela. Por aquí está un army boom. Ay, ya no puedo agacharme la asiática ya. Es el superiño. Ok, es cierto. Qué padre. Otro spot para la foto. De este lado hay más. De ese lado hay un columpio de quinceañera. Al rato se los enseño bien. De este lado está la cocina. Por allá anda Gisela bien ocupada. Por aquí está el caramelo Chan. Hoy viene en Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, de este lado está el gatito. Es el VIP. Es el VIP. Solo comemos las famosas aquí. Aquí anda Gisela, miren. Oh, andas bien ocupada. De este lado, además de las alas, está... Aquí están los... Ay, no. Hasta los baños son estéticos. Mira. Mira, Coya. Al rato te enseño los espejos de los baños. Están bien bonitos, mamona. El segundo día hubo muchas dinámicas en el café. Como ya era el último día de la reapertura, pues estuvimos haciendo dinámicas para regalar obsequios de Samsung, obsequios que mis comadres de Gangnam K-Pop Café estuvieron dando a todos sus clientes y a todos los visitantes. Hubo cupones de descuento, hubo regalos de la tienda que ellos tienen. Y la verdad es que la gente se la estaba pasando increíble. Por ahí pude grabar algunos pequeñitos fragmentos que no les puedo poner completos por copyright porque teníamos todo el tiempo música de K-Pop. Por aquí estamos ya cuadrando lo de Dance Cover. Hermanas, van a bailar de la cespa. Están ultimando detalles del gran vestuario, dices. Mira las Blackpink allá. Al final los meseros de Gangnam K-Pop Café se la rifaron cabrón porque lo dieron todo. Los dos días estuvieron de pie a pa porque el zapato bien desgastado terminó. Y al final todavía tuvieron energía para que el domingo en la noche se echaron unos bailongos en la terraza. Ay, que Cristo, yo no sé. Yo nada más de verlos a mí se me temblan. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sin duda les puedo decir que GAMDAN K-Pop Café es el mejor café de K-Pop, no solo de México me atrevo a decir que de Latinoamérica está bien pensado porque además no está pensado por personas ajenas al K-Pop está pensado por personas que les gusta el K-Pop, o sea está hecho de fans para fans porque ellas como fanáticas del K-Pop entienden que es lo que buscamos nosotros los fanáticos del K-Pop el café está decorado y lleno de spots para tomarse fotos por todos lados, está instagrameable por todos lados está espectacular para hacer TikToks, para hacer Reels para subir contenido a todas sus redes sociales para presumir que andas allá la verdad es que a mí me encantó y eso que a mí, Jessy que es la fundadora del café me contó que todavía les falta poner varios accesorios por ejemplo tienen un chorro de luces neones que ya no les dio tiempo poner ese día porque les ganaron los tiempos entonces que lo van a estar poniendo pero hermanas es que si así el café ya está hermoso yo no me quiero imaginar cómo se va a ver después te digo que sin duda es el mejor café de K-Pop de Querétaro de México y de Latinoamérica porque está pensado para que los fans del K-Pop lo disfruten tienen espacios para proyecciones espacios para escuchar K-Pop o sea no es solamente irte a tomar tu café o irte a comer algo coreano no o sea es vivir toda la fantasía de meterte en el mundo del K-Pop por todos lados se están poniendo K-Pop en la parte de la tienda tienen K-Pop en la parte de la cafetería hay K-Pop en las terrazas hay K-Pop y tienen un espacio donde van a hacer proyecciones tienen un espacio para dance cover tienen un chorro de de spots para tomarse están los integrantes de BTS en unos muñecotes de cartón de este tamaño con los cuales te puedes tomar fotografías y ni hablar de la calidad de los alimentos hermana porque además la mente maestra de la cafetería la mente maestra detrás del menú de GAMMAN K-Pop Café es Gisela Verdin que también forma parte del canal Double Trouble en Corea ella vivió en Corea conoce vivió de cerca la cultura coreana vivió de cerca el día a día de la vida en Corea y tiene conocimiento de cómo se vive en Corea y lo traslada hacia su menú y ella lo está preparando o sea ella está ahí en chinga loca haciendo las órdenes de los clientes entonces sin duda es una experiencia maravillosa tienen una pared llena de fotografías de todos sus viajes a Corea y fotografías que tienen con idols con el papá de GD en el edificio de la VHT Entertainment tienen álbumes photobooks firmados por los grupos está un álbum de Wings de BTS firmado por los siete integrantes de BTS están todos sus álbumes autografiados por los idols de K-Pop en una pared que otro café de Latinoamérica tiene eso ninguno yo me tenía que regresar lunes en la tarde al final me terminé quedando por varios motivos otro día más y yo dije bueno renta un Airbnb me quedo el lunes me voy martes al mediodía como eso de las 2 3 para llegar allá a mi casa como a las 10 11 de la noche según yo mi cabeza ¡salud! but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed thinking something out of my nightmares see me right there but if I lay down and I play dead and I stay dead then will you get bored of killing me silhouettes of you look like a ton never really know just what you want with you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever wanna give me wings you don't ever wanna set me free you know I'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when I've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on red oh oh everything is like a test I better not text or I'll come off desperate but if I lay down and I play dead and I stay dead baby you'll get hermana wow allá arriba anda Caramelo también grabando su vlog salud hermana ahora vamos a subir hacia la terraza hay una pequeña terracita la verdad es que estos días del evento no pudimos recorrer el hotel pero está increíble y me parece que se ven las cúpulas de una iglesia aquí enfrente vamos a subir un poquito para allá es que estuvimos ni siquiera estuvimos tanto tiempo en el hotel creo que el único día que estuvimos más tiempo fue viernes y nos pudimos meter al alberca un ratito aquí hay una terraza miren esto qué bonito se ve se ve increíble hermanos miren esto se ve increíble de ese lado están unas cúpulas no sé si se las logren ver ay se ve increíble me voy a tomar unas fotos aquí me voy a tomar unas fotos aunque no traía loft ni para fotos no sé si se ve Ya me subí a tomar fotitos De las cúpulas que están allá atrás Ay, se ve increíble esto Me quiero quedar Ay, no me voy a ir yo creo Hermanas, desde acá Estamos en la terracita Y se puede ver la piscina Este árbol de jacaranda Ay, que está bien verde ahorita Pues es que es verano, ¿verdad? Por eso está verde Hermanas, tercer día en Querétara Hoy sí, aquí vengo con caramelo Nosotros fuimos los únicos que nos quedamos Porque Jaden, Rosy Flor, Amaury Se fueron anoche Aguados Entonces, nosotras nos quedamos Y vamos a dar el tour un rato Por aquí en el centro Pincha gente que trabaja, ¿viste? Estamos esperando a Gisela y a Jessy Porque vamos a ir a desayunar Sí, es comida Porque ya son las 2 de la tarde Vamos a ir a desayunar Pero en lo que llega Vamos a entrar a algunos lugarcitos A ver si les grabo algo Un fan común Hermanas, ya llegaron por nosotros Gisela y Jessy Ah, ya están Vamos Hola, buenas tardes Saluden ¿Cómo están? Hola Menos destruida No lo re construí Todo iba bien De hecho Ya había comprado el boleto Para regresarme de Querétaro a Puebla Y de hecho Ya estábamos en la terminal Me fue a dejar a la terminal Caramelo Y Gisela Cuando de repente me llama mi mamá Y me dice Oye, lo que tenías que hacer acá Se canceló Y yo ¿Qué? Y entonces Gisela me dice No, pues quédate El chiste es que me terminaron convenciendo Que miren A mí no es nada difícil convencerme Me terminé quedando Otro día más según yo Mira a quién no dejaron subir al autobús Y se tuvo que quedar Cambié mi boleto Se quedó abierto Para viajar Durante los próximos 6 meses Obviamente tuve que pagar Una pequeña diferencia Pero me terminé quedando Ese día Que fue Martes Pues nos dedicamos A hacer compras del café Porque te digo Que afortunadamente Y gracias al señor O gracias al universo Gracias a la vida Y a todo el esfuerzo De todas las personas Que estuvieron involucradas En Gangnam K-Pop Café Pues acabó todo Entonces nos tocó Ir a hacer las compras Para que El día miércoles Se abriera el café Entonces El martes El martes Anduve Conociendo algunos lugares De Querétaro Más como plazas Y así La verdad es que No tuve tanto tiempo De conocer Ah no Si martes en la mañana Pude conocer Parte del centro de Querétaro Que no había conocido Como el mirador Los arquitos Porque no había yo oído Ay fui a un mausoleo A hablar De la corregidora De pura Miguel Hidalgo Seguramente Lo tengo grabado Pero monos Último día En Querétaro Bueno más bien Último mediodía Porque Realmente ya compré Mi boleto Salgo de Querétaro A las 2 de la tarde Hacia Puebla Y ya de ahí Agarro otro carro Hacia mi rancho alegre Pero Pues como el check out Del hotel Era a las 11 Dejé mis maletas Y me vine a caminar Por acá Porque tenía muchas ganas De conocer El mirador Entonces justamente Vengo caminando Hacia el mirador No pude ver tantos lugares De Querétaro Como me hubiera gustado Y quería ir A algún viñedo Bueno mi idea era Dije Pues si me da tiempo Voy a algún viñedo O a Peña de Bernal Pero La verdad es que El evento De Gamla K-Pop Café Estuvo impresionante Y Pues hermana Lo dimos todo por eso Pero tengo que regresar Y Y hacer esos recorriditos Lo que si hermana El calor está brutal Brutal El calor Y luego ayer Es que me va a hacer daño Joto Ayer Llovió Y luego fui más a una plaza No me acuerdo Ay se me olvidan mucho El nombre de la plaza Te quiero decir andares Pero plaza andares Creo que es de Guadalajara Bueno una plaza Que está aquí en los Querétaros Que dicen Dicen Es la plaza más grande De Latinoamérica La verdad es que Desconozco el dato Pero si si aquí te lo confirmo Ahorita Fuimos allá Ay que bonito está allá Mira Fuimos allá Y resulta mamona Que nos dio Me dio un chorro de frío Ahí están los arcos Mira Vamos para allá primero Y ya Los voy a llevar así Porque no sé Porque estaba grabando Al revés Bueno resulta que Fuimos a la plaza Y estaba haciendo Demasiado frío adentro Entonces como que Me mormé Ay Jota Mira ahí está el acueducto Que tiene como 70 Y tantos arcos Nos dijeron Nota histórica Te la voy a leer Porque ya sabes que Con Shiro Maestra de historia Dice El camino real de tierra Adentro También llamado Camino de la plata Iniciaba su recorrido Ah Porque eso es lo que no saben Aquí en Querétaros Hay mucho poder adquisitivo Porque aquí fue En la colonia Muy minero Y por eso quedó Una quedó gente muy guapa Porque pues puros Chingados mineros extranjeros Llegaron Y luego dos Porque pues explotaban En mineral Entonces aquí hay Poder adquisitivo Hermana De que hay dinero Aquí hay dinero Iniciaba su recorrido En la capital Nuevo Hispana Llegaba hasta Texas Y Nuevo México En los Estados Unidos Utilizando entre los siglos XVI y XIX Servía para transportar La plata extraída De las minas De Zacatecas Guanajuato Y San Luis Potosí Así como el mercurio Importado de Europa Ah sí Porque Querétaro Es una ciudad de paso Pero se está expandiendo Un chingo Miren nada más Cuánto edificio hay Entonces Querétaro Es una ciudad de paso Y poco a poco Ha ido creciendo Lo que sí Últimamente se ha venido Mucha industria A instalar aquí A los Querétaros Principalmente Industria coreana A los coreanos También andan aquí Metiendo su cuchara A su paso Por la ciudad de Santiago De Querétaro Pasaban frente Al convento grande De San Francisco Lugar en el que Se bifurcaba Siguiendo hacia el norte De la ciudad de Zacatecas Y hacia el poniente A la ciudad de Zelaya Aunque su origen Y utilización Están vinculados A la minería El camino real De tierra adentro Propició también El establecimiento De vínculos Socioculturales Religiosos Políticos Y militares Entre la sociedad Hispánica Y la Amerindia Por lo que La trigésima cuarta Reunión del Comité Del Patrimonio Mundial Celebrada en Brasilia Brasil El primero de agosto De 2010 Aprobó su inscripción En la lista Ah O sea mamona Que es patrimonio mundial De la Organización De las Naciones Unidas Para la Educación La Ciencia Y la Cultura O sea La UNESCO Este monumento Se erige para la memoria Y la celebración Ay porque Quiero llorar Y la celebración De un camino Que definió Nuestra historia De la nación Dice O sea pero ¿Cuál es el camino real? El camino real Supongo que es todo Donde pasan los arcos O sea supongo que por ahí Ese ha de marcarse O hacia donde es pues A ver Espérate porque yo lo leí Por atrás Ah mira aquí está Camino real De tierra adentro Bueno Vamos a seguirle Porque ahorita Ahorita nos informamos De ese lado también Ahí hay este Ahorita a ver si entramos Ha de ser como un museo O algo así Es que ya me está dando Mucho calor Hermana llegamos a los arquitos Están por acá El problema Es que creo que no hay un lugar Donde los pueda llover bien O sea porque están aquí Así Miren Te digo los arquitos Pero cuáles arquitos Son pinches arquísimos Están Enormes No sé si ustedes Nos puedan ver Ahí podemos Pero es que no sé Si se puede pasar Vente Vente vamos para allá Pero mira Yo de aquí te los enseño ¡Asú! Están enormes Ay yo si le calculo Que han de medir Como unos 10 metros De alto Y se sigue Son No recuerdo Si son 72 O 74 arcos Pero son un chingo Mamona O sea no creas No creas que lo vamos A recorrer todo Estoy buscando un lugar Para poder Grabar unos TikTok Huele a tan mal De Chepil Hoy se me tocó un tamalito De Chepil Aquí hay varios monumentos Varias estatuas Dedicadas A Figuras queretenses Queretanas Perdón Que dedicaron Su honor y su vida A La Este Para Liberar a México Del yugo Español Y que soporten Los españoles Porque si nos vinieron A conquistar Nos pasaron a chingar Oigan También la corregidora Es queretana Doña José Fortis de Dominguez Se me hace que la corregidora Está allá adentro Les digo Ay Sí Esa es doña José Fortis de Dominguez Entonces Aquí están Sus restos Cuántos Nuevo Pero esto Mira Mira aquí Aquí estuvo presa La corregidora En 1810 Cuando la agarraron Mira María José Fortis de Dominguez Corregidora De Querétaro Sin la ayuda De esta mujer Chingona No hubiera podido Funcionar El plan De este otro Viejito Pero mujer empoderada Y supongo yo Que aquí están Sus restos Ah no Este es de Picmenia Pero por qué Está el busto De la corregidora Aquí Ay qué bonita Es nuestra bandera La verdad Mira La ilustraz La ilustre Corregidora María José Fortis de Dominguez Contribuyó Patrióticamente En Querétaro Con el señor Cura Miguel Hidalgo En 1810 Para la emancipación De México Bueno Vemos Porque así que digan Que muy bueno El abuelito Miguel Hidalgo Pues no Porque también Es que Mira Ahorita Ahorita vamos allá afuera Tampoco vamos a venir De blasfemos A hablar aquí mal De ellos En su propio Este En su propio Monumento Pero O sea Sí muy chido Todo lo que hizo Miguel Hidalgo Y todo Pero es que miren La historia que nos cuentan En las escuelas Es una Y la historia real De la independencia De México Es otra Todos tenemos como Uy el abuelito Bien buena onda El que agarró La virgen De Guadalupe Y independizó A México No porque la lucha Y el inicio Y todo O sea Sí Pero realmente La La independencia De México Fue una consecuencia De El esfuerzo De los mexicanos Y no tanto Del plan De Miguel Hidalgo Porque realmente El plan De Miguel Hidalgo Era otro El plan De Miguel Hidalgo Era derrocar Al imperio Español Que se había establecido En la Nueva España En ángel Entonces ¿Para qué? Para él Autoclamarse Único gobernador De la Nueva España O sea Él no perseguía La independencia De México Él perseguía Beneficios propios Pero mira ¿Quién soy yo Para venir a cuestionar Los monumentos? Yo Blasfema Maldita Por venir al Al mismísimo Monumento De la Corregidora A hablar Blasfemias En la independencia No Pero es que La historia No es así tan bonita Como nos las pintan La historia Siempre está contada Siempre se cuenta Desde diferentes puntos de vista Y siempre va a ser contada Por el ganador Oigan Saben que ya me dio hambre Voy a buscar un lugar Donde vendan Me recomendaron Las gorditas De maíz quebrado Y Me parece que Enfrente de una iglesia Que está por allá abajo Donde veníamos Había un local Que vendía Es como ya me dio Un poquito de hambre Y no me quiero ir Con el estómago vacío A la terminal Vamos a probar algo de eso Y a ver ¿Qué tal está? Realmente no he probado Nada de comida Típica de Querétaro Y le pregunté A unas personas Un saludo Hola Hola Y pregunté Ayer si había Un este Un Un lugarcito Donde comer cerca Donde me cambié El Airbnb No les mostré El Airbnb Joto Bruto Hermanas Pues ya se nos acabó El chistecito Llevamos de regreso Ya no me dio tiempo Ir a desayunar Porque Gisela Caramelo Y Jessie Me estaban esperando En la terminal Porque les avisé Que mi autobús Para Puebla Sale a las Dos de la tarde Entonces Pues me dijeron Te vamos a dejar Y ya voy para allá Entonces pues Ya se acabó Un fin de semana De mucho K-pop De mucha jotería Entonces Te espero regresar Yo creo que sí Y pues nada Ahorita que estoy con ellos Ya les grabo otro pedacito Y ya les pedimos el video Así que Bye Mira a quien nos dejaron subir al autobús Y se tuvo que quedar Y ya en la tarde nos fuimos a algunos lugares De Querétaro A hacer algunas compras Que por aquí les voy a dejar Porque mi idea era grabar un video de Un día trabajando En una cafetería de K-pop Pero ya no lo pudimos grabar Porque yo ya no volvía A regresar a la cafetería El otro día que me quedé Me quedé en la casa de Jessica Y de Gisela Y de Sophie Que son las que me estuvieron atendiendo ahí Que se portaron súper amables conmigo Fuimos a comer a Korean Grill Un restaurante coreano de allá de Querétaro Al que nos invitó Jessie Nos dijo Vamos al Korean Grill Y ahí nos fuimos a comer al Korean Grill Y ya ahí nos fuimos a hacer todas las compras Y es cierto Hermana siempre no me fui Y vinimos a comer a Korean Grill Algo sencillito Algo sencillito Chiquito Para la recompensa del cansancio Del fin de semana Yo ¿Cómo se llama lo que me pedí? ¿Ese es pollito? Pollito ¿Por allá? Bulgogi frimpasta Ok Y este ¿Cómo? Champong Champong Y la bonita coca que no puede faltar Oigan Primer día de trabajo en Amnam K-Pop Café Y voy tarde Se supone que entrábamos a las 11 Y ya son 12.44 Y todavía no No he entrado Ay a ver cuánto me descuentan Oigan es que si quiero llegar Llevarme el sueldo completo Porque ando necesitando para mi transporte De regreso a las Oaxaca ¿Ustedes creen que Gisela me regañe? ¿Creen que Gisela y Jessie sean jefas Que me van a descontar el día Por haber llegado una hora y media tarde? Ay no me lo van a pagar ¿verdad? Es que vamos a llegar ahí como a la una Una y media si tú quieres Qué brutas Yo siempre he llegado tarde a los trabajos Y yo me voy a las dos Y esta nomás va a trabajar mediodía No te van a pagar No me voy ni mediodía O sea llevo Oigan y adiós a Dios Hermanas ya llegamos Llegamos tarde como siempre Ay ahorita me van a regañar Y yo con todos mis chidos Y no traes uniforme No traigo uniforme Apenas me lo van a dar Esperando que me den uniforme Bueno andas Primera tarea del día Ir a comprar ingredientes para el café Conmigo está Gisela Y vinimos a un lugar donde venden ¿Cómo se llama aquí? Toyo Food Venden cosas para preparar comida asiática Entonces Pues bueno Hermanas seguimos en las compras ¿Ahora qué vamos a comprar? Arroz Arroz Vamos a comprar arroz Y ramen En iMart Hermanas vamos en busca Del arroz para el café Y yo hoy como vato heterosexual Me voy a echar el costal de arroz Al hombro ¿Cómo? Vamos El galón de aceite No ¿Soya? Chong dong Vamos Tal vez lo tienen en la bodega Ay miren álbumes Eso 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 no Eso se compra en GAMDAN K-Pop Café Eso lo vendemos nosotras Si no, no sale lo de mi sueldo Si van al café Dejen propina Digan Esto es para la Shiro Porque me van a mandar la propina A fin de mes El corte Para el corte por favor No Sophie Eso lo hago yo Porque yo soy la empleada A ver yo lo hago Tú me vas diciendo Es que estoy indagando Bueno no Es que Sophie Es la que surta El refrigerador de BTS Es aquí es aquí Miren la pobre la traen con una empresa Y yo Si, ahorita le pongo más Sí, ahorita le pongo más Y si vamos por unas victorias De esas que no tienen alcohol Esto es para tu vlog Qué hermoso Deja le subo a la saturación Guau Esto sí ya está fingido Saturado, saturado Todo sí está muy bonito Y pues nada comadres Espero que les haya gustado este vlog Está bastante largo No quise hacer dos partes Mejor les pongo todo completo Para que se vaya de corrido Espero que les haya gustado Lo que les grabé Si fueron a verme Allá a GAMNAN K-Pop Café Etiquetenme sus fotos Suban sus historias Ya estuve compartiendo varias Algunas no me dio tiempo Compartirlas Y si nos vimos ahí Espero que les haya gustado La experiencia Si ustedes son de Querétaro Y fueron al evento Dense otra vuelta Porque el menú ya cambió Ahora sí ya tienen el menú Completo de la cafetería Porque el menú de esos días Era diferente Solamente para el evento Si ustedes no pudieron ir al evento Pero son de De Querétaro O son de alguna ciudad cercana Como Hidalgo Creo que está cerca Celaya Guanajuato León Creo que esa es la misma ¿Verdad? Bueno Pero si son de por allá cerca Váyanse a dar una vuelta Si les queda cerca Querétaro Váyanse a dar una vuelta A GAMNAN K-Pop Café Está en Prolongación de Zaragoza 502 Si lo buscan en Google Maps Les aparece la ubicación La verdad es que vale muchísimo la pena Por Toda la experiencia que se vive No solamente es ir a tomarse un café O ir a ver mercancía de K-Pop No O sea es toda una experiencia Ir al lugar Tomarse las fotos Grabar Reels Grabar TikToks O bueno no sé si porque a mí me gusta todo ese No es que si está bien bonito Ay yo les voy a dejar un chorro de fotos que me tomé Y les voy a estar haciendo spam en mis redes sociales con las fotos que me tomé Entonces vayan Visitenlos Aquí en la caja de descripción Les voy a dejar las redes sociales La verdad es que yo agradezco mucho A todas las personas que fueron Se tomaron fotos conmigo Me reconocieron Gracias a todas las personas que fueron Gracias por siempre Apoyarme en este tipo de eventos Porque no me dejan caer O sea siempre me levantan del evento Me dio mucho gusto conocer a todas mis comadres de allá de Querétaro Hubo personas que fueron desde Toluca Desde Morelia Desde donde me dijeron que habían ido Desde Tlaxcala Conocí a varias paisanas de acá de mi pueblo Que están allá Esto ya es muy muy en serio Siempre me quedo Como sorprendido De De todo esto Porque en mi cabeza no No cabe la idea de que Alguien allá afuera me conozca O se quiera tomar una foto conmigo Porque pues soy otra Jota más Soy otra persona más Hablando de cosas En el internet De cosas que a mi me gusta hablar De chismes que A mi me interesa contar Entonces A veces no Les digo no No me imagino En mi cabeza Que alguien Quiera tomarse una foto conmigo ¿Saben? Porque pues sigo siendo una persona común y corriente Pero agradezco mucho Todo el cariño De todas las personas Agradezco a mis comadres Que me llevaron regalitos Los vamos a estar mostrando En otro video Donde abramos todo esto Y contemos chisma de K-pop Y pues nada hermanas Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Un agradecimiento muy grande A Amman K-pop Café Por confiar en mi Y llevarme hasta Querétaro Porque sé que no es nada fácil Y porque pues Hermanas Nos brindaron este espacio Y tienen este espacio Para todos los K-popers Allá en Querétaro Vayan a darse una vuelta Porque es el mejor café de K-pop De toda Latinoamérica Sin duda En todos los aspectos Comida Experiencia Lugares para tomarse fotitos La atención De todos los colaboradores Y pues que pueden encontrar Merch oficial De todos los grupos De K-pop Entonces hermana Y sobre todo La calidad Y la experiencia O sea eso Nadie te lo va a dar En ningún otro lugar Porque te digo Está hecho de fans Para fans Y tú como fan Sabes lo que quieres Y te lo están dando Entonces eso a mí Me encanta muchísimo Y pues nada hermanas Nos vemos en otro video Bye bye Sabes que voy a pedir mi comisiona Porque si vendí varios álbum ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!